Muy buenos días para todos. Hoy sábado 9 de julio de 22, siendo las 8 y 24 de la mañana, damos inicio a la sesión plenaria número 076. Un saludo muy especial para todos mis compañeros concejales, para las personas que hacen presencia hoy en este reciclo, al director de Patrimonio, Juan Eseo Pavón, a la asesora de despacho de la Secretaría de Cultura, María Teresa Nadalco, a Ricardo Vera Pavón, miembro del nuevo Centro de Historia Academia Pioqueña de Historia, al señor Luis Guillermo López Bonilla, Juan Pablo Díaz, don Jairo Pérez, Rubén Darío Zapata, y Ricardo León González, vigía de nuestro municipio. Saludamos también al señor Javier Gómez López, presidente de la corporación Corcadiel. Como es costumbre en esa mesa directiva, todos los días se presenta un animal anteciertante de nuestra fauna. Hoy les vamos a hablar de la chauna chavarría. Ave grande, de 79 a 91 centímetros de longitud, no presenta bimorfismo sexual. El pueblo se distingue por la presencia de una coloración roja alrededor del ojo. Presenta unas plumas de color negro que sobresalen en la coronilla. Las patas son de color rojo, rosado, rojizo. Los lados de la cabeza y las gatas son de color blanco. El pueblo es de color negro y el pueblo general presenta un color gris oscuro, con algunas partes verdosas. En Colombia, se localiza en tierras bajas, en la región Caribe, en la sierra nevada de Santa Marta, y el valle de Macarena Medio. Se considera una especie común en los valles bajos de los ríos Macarena, Atrato y Sinú. Se encuentra en tierras bajas en pantalones, lagunas con gran penetración en sus alrededores, madres viejas y áreas abiertas o boscoros. También habita en zonas con salinidad variable en la ciudad de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Se considera un ave especialista y se alimenta principalmente de la habitación semiacuática, como el clavo de Ciénaga y el bebé. A nivel global, se entiende clasificada como especie casi atrasada, pero a nivel local se clasifica como especie vulnerable, debido a la distinción presente de su hábitat, por el veneraje de los humedables para los aurícolas o ganaderos, la distinción de los más graves, la clase discriminada en el tráfico ilegal, para su comercialización como mascotas. Señor secretario, honorio, buenos días para usted y para los miembros también del Consejo Municipal. Un saludo muy especial a la doctora Paula, por favor damos inicio para verificar el código. Con mucho gusto, señor vicepresidente, segundo Juan Pablo, doctora de la Sallera, un fuerte saludo para todos los profesores y los que nos siguen con las diferentes redes sociales. Con su venia, señora presidenta, le voy a permitir dar lectura a cada uno de los integrantes del Consejo para verificar el código. Muy buenos días para todos y para todas, presente. Sara Carabineria Rincón Luis, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda, Juan Pablo presento. León, Alessandra Arzate Suárez, presente, muy buenos días para todos. Efraín H. Berrigir, buenos días. Todos y todos los benditos, el equipo se ha tenido que no ser en el lugar. Luca Argaviria Navarro, Gabriela Rincón Luis, presente, el secretario, un buen día para todos. Gabriela Rincón Luis, no soñamos de Abre. Buenos días para todas y todos los benditos, no presentes. José Luis Maldonado Sánchez, un buen día para todos y todas los presentes. Gonzalo de Sánchez, para todos los benditos, presentes. Sergio Molina Jerez, Sergio Molina Jerez, Fernando Moracay, presentes. Buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Saletancur, buenos días, presentes. Juan Andrés Restrepo Garcés, Restrepo Pablo presente, señor secretario. Carlos Manuel Uribe Mesa, Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días para todos, Juan Uribe presente. Juan Carlos Uribe Mesa, buenos días para todos ustedes. señor señor presidente. Yo me mando a ver, decirte. Muy buenos días para todos, presente, señor secretario. Señora presidenta, informe a que se encuentra la totalidad de los concejales presentes en el recinto, constituyendo ese acuerdo reglamentario para deliberar y decidir. Señor secretario, dejo lectura al orden del día, por favor. Uno, comenzándole con el señor Javier Romero Marajo, presidente de la Procuración Curta Riel, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menor en los relevantes, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el señor Javier Romero Marajo y la presidenta del curso municipal. Dos, lectura y continuaciones, tres, observaciones y proposiciones. Es el orden del día, señora presidenta. Pongamos en consideración el orden del día o no me da la decisión. Juan Andrés Álvarez, Sanzar, sí, a lo que me da la decisión. Sara, que te diría y con Luis. Sí, a lo que me da la decisión. Juan Pablo, doctora Castañeda. Juan Pablo, doctora Castañeda. a lo que me da la decisión. Diego Alessandra, Arzate Suárez. Sí, a lo que me da la decisión. Ebraínez, y a ver, y Gil. Sí, a lo que me da la decisión. Luca, Gabriel, en amor. Sí, a lo que me da la decisión. David, Alfonso, Otoño, a lo que me da la decisión. Bueno, sí, a lo que me da la decisión. José Luis Valdezado Sánchez. Sí, a lo que me da la decisión. Gonzalo Més Ochoa. Doctor, sí, a lo que me da la decisión. Sergio Molina Pérez. Sí, a lo que me da la decisión. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto, Rosa Betancourt. Carlos Cinti. Pablo Adlero, Estrepo Garcés. Estrepo Pablo, sí. Carlos Manuel, Uribe Mesa. Carlos Maduro Uribe Mesa, sí, a lo que me da la decisión. Juan Carlos Uribe Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa. Juan Uribe, sí, a lo que me da la decisión. Juan Carlos Uribe Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa. Yolio Armando Vélez Sintero. Sí, a lo que me da la decisión. Señora Presidenta, le informo que la votación ante 17 puntos afirmativos igual al número de posibilidades que integra la votación. De nuevo le damos la bienvenida a Javier Romero Arango, una de las personas que lo acompañan, a Ricardo Pérez, Luis Guillermo López, Juan Pablo Díaz, Yolio Pérez, yolio Zapata, María Teresa Arango, que también hace presencia en el recinto, y Juan Gabriel Cárdenas, de la Contraloría. Bienvenido y gracias por estar siempre aquí presente. Señor Secretario, iniciamos con el orden del día. Uno, conversatorio con el señor Javier Romero Arango, presidente de la Constitución, Corta Riel, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el señor Javier Romero Arango, y la presidenta de la Constitución Municipal. Comencemos entonces, señor Javier. Muy buenos días, salud muy especial a la mesa de la señora, para estar en el año, a la mesa de la señora, a Juan Pablo, a todos los tantos nacionales que nos acompañan en el día de hoy. Juan Pablo, aquí a la doctora María Pérez Andalán, Juan Pablo Capón, y a todos los consejales en el final, a todos los amigos que nos acompañan en el día de hoy. En la medida de la felicidad que hablaremos un poco de lo que venga. Estos carriles que ven en esta mesa principal son carriles nuevos, elaborados en la corporación y estas típicas de carriles por carriles, taller que tengo y el cual vamos a elaborar, estamos elaborando, como ven, los carriles para las fiestas de la fiesta de este año y las del próximo año. Pueden solicitar uno de estos carriles y a nuestro gusto lo atenderemos. Las camisetas también, aunque tengo muy pocas camisetas, estas son las nuestras para las fiestas. De modo que esto va a ser no para este año, que son en el mes de agosto y septiembre, sino para el año 2023, todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. O sea, tenemos un año y hay que empezar desde ahora, como por carril, a hacer y a edificar las fiestas del año 2023 y a 14 de julio incluido como la entidad de la Comisión de Migadores de Cartier de Migadores. Un segundo paso a decirle que la corporación fiestas de la Cintura de Cartier es una entidad sin ánimo de lucro. Esta entidad es una entidad netamente en migadores. Esta entidad nace en el CEPI, en el primer programa de emprendimiento y empresarismo. Y una de las primeras empresas que nos acreditaron en el municipio. Por lo tanto, pues, es hora de que ya esta corporación solicite la propia tanto del CEPI, porque por allá también hay recursos como de la Administración Municipal, la Secretaría de Cultura, en fin. Entonces, queremos iniciar este consejo. Quiero iniciarlo con un témica musical de composición mía que he hecho para esta fiesta. De hecho, tres entre ellas es esta que presentamos ante el Penteorquia cuando lo ven serenata acá en el municipio y fue hecha a la hora de la Débora Lago. Esta es una de las tres composiciones. todas tienen su danza, su baile. la Banda y la Banda de la Día la Banda ¡Gracias! 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 La segunda, por favor. Bueno, pasen ya a trabajar lo que les explico ahora. La fiesta del Carriel y el rescate de las fiestas se hizo por el rescate patrimonial cultural del Carriel en Vigadén y las fiestas. Esto fue presentado al Ministerio de Cultura por la Procuración. Primero pasó por el Instituto de Cultura y luego fue abordado al Ministerio, donde finalmente fueron acreditadas. Esta es la gran acreditación que tenemos y por la cual debemos trabajar para realizar unas verdaderas fiestas, con su parte legal, con su acuerdo municipal, con el acuerdo de la lista indicativa, en fin. Pilar, por favor, pasen a la... No, ya está, aquí sí. Esta es la certificación del Servil, que les hablaba ahora de que es una empresa que nació en el Servil. Sigamos. Esta es la acreditación del Ministerio de Cultura. A lo vez cierto, no es lo que nos oficia. Ya han dado lo que digo que hay de estar subradicado, la acreditación y la decisión de patrimonio en memoria que celebra que hagamos esta fiesta. Una fiesta típica para el municipio. Por ahí abajo pueden ver que en ese documento del Ministerio, aparece que estas fiestas están acordes para el acuerdo municipal que estable. Bien claro. La acreditación del Ministerio de Cultura número dos. La anterior era acreditado las fiestas. Acá ya se hace la recopilación de la memoria del cartel. Y esta acreditación, la MSC 17836, del Ministerio de Cultura, es por la cual se celebra que el cartel lo podemos declarar como patrimonio cultural y material de un asambleo de empleado. Debido a la cantidad que presenté de documentación, de 11 años, cuando se enteran, 9 años de estudio y logramos que fuera atendida y también ya está radicada en el ministerio y certificada. Por último, en ese mismo documento nos envían de que para ver certificar este y acreditar este, la postulación de Daniel Elvigarell a Patrimonio Cultural Municipal, debemos rastrear las fuentes primarias y secundarias, conseguir más información. Y por último, se debe hacer la escritura del texto oficial ante el Instituto de Cultura y Patrimonio y después presentar el diseño de la presentación para exponer la iniciativa. Bien, 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 bien. El artículo, el artículo, el más importante del cual, por Carrierell, se basó para hacer este rescate cultural y patrimonio, dice que el artículo primero, oficializa la celebración de las fiestas del Carrierell como la manifestación de las tradiciones del propio Miguel Adena y como expresión colectiva de nuestros valores folclóricos y artísticos, en busca de rescatarnos para nuestras futuras generaciones. Como el artículo, como el artículo primero, rescata esta tradición, rescata las fiestas y rescata algo más, declarar el carrierell como patrimonio cultural, pasemos a pilar a la siguiente tabla. ¿Veis, por ejemplo, el artículo, la verdad? Ahora voy a hablar con el intenso que nosfeldió, que pericotó un acuerdo en el proyecto, pero por ley. lo presentó el doctor el doctor el doctor en mi fecha bueno Juan Fernando Espinal el doctor Juan Fernando Espinal congresista y la doctora Paula Senadora ellos nos presentaron el proyecto y en principio cuando yo lo leí hace dos años me di cuenta que ellos no tenían anhelados en ese proyecto entonces hablé acá con el presente con el doctor Carlos Manuel Carlos Manuel Carlos Manuel Buena con el doctor Carlos Manuel hablé con él y le pedí que me colaborara con ese proyecto que tenía en el grupo y él muy informal me conectó con el doctor el doctor Espinal hablé con él y entonces le verificó que usted también que yo tenía documentación muy avanzada y que ya se aplicara el carril como patrimonio de mi cargo muy querido él me dijo que ya vamos en una semana y a los ocho días mismo que se ha invitado el cabal el presente entonces entonces miren ustedes ahí quedamos ya con nosotros cubiertos con esa ley de 139 este documento me lo consiguió el doctor Benado el doctor David Otoño y yo estuvimos en una reunión porque a mí no me lo entregaban entonces lo pedimos con él y nosotros la vuelta y nos entregaron el documento donde quedan claro que el legado tiene derecho a estos artículos que tiene el artículo 4 hay que hablar de una estructura y el gobierno nacional por medio del ministerio de Hacienda y Crédito Público ha señalado las partidas presoquesales necesarias para la construcción de una estructura de guardiol o café en el municipio de Pericó en Pío y otra en el municipio de Petro en Pío con el fin de insertar la labor como municipio que conservan la tradición nosotros tenemos que ser técnicos de toda esta tradición y por carril la única que se elaboran los carriles que son de acá en nuestro territorio de Vicado tenemos dos datos que ustedes saben muy bien que son de Vicado y marcan sus carriles carriles de Vicado nosotros tenemos carriles que están marcados ya carriles de Vicado por carriles bueno esa ley también dice en el artículo 5 que nos van a acuñar una moneda al final de este año ahí está el el artículo 5 el sexto habla de la incorporación presupuestal donde dice que se autoriza a gobiernos nacionales y a los gobiernos locales del departamento de Antioquia y a los municipios de Pericó y de Imbigal incorporar en sus presupuestos partidas destinadas a la promoción de santación y salvaguarda del oficio artesanal de la guarniería asociada a las obligaciones del guarniero carril antioqueno ya en el artículo 7 dice el día del guarnier el poder de la OCDE lo declararon el 15 de agosto como día nacional del carril no sé por qué no averiguado y nosotros en el proyecto ya del Ministerio de Cultura que es independiente de este pues declaramos el carril el día 14 de junio o sea el cumpleaños de Envigado o sea el cumpleaños de Envigado y el día del carril de Envigado este es el comunicado que ya se empezó a funcionar lo que se dijo en el año en esa ley y ya el comunicado emitido por el director nacional del Banco de la República o de los informes que la próxima moneda conmemorativa que se permite al final del 20 de junio será alusiva al carril antioqueño sigamos María bueno estos proyectos que apoyan el carril son una serie para el carril el museo del carril la grantería los estampados del carril quiero ser muy enfático en este los murados alusivos al carril y su fiesta yo estuve yo para que el doctor Raúl le dio un permiso para hacer un mural pero lastimosamente no conseguí quien me apoyara y no lo hicimos pero que ha tenido que ser que ustedes apoyando esto vamos a tener dos murados uno en el municipio por la parte de la banca y otra en el parque ensalado eso son dos murados muy importantes yo tengo unos diseños ya que no es un carril sino una pequeña historia de ese lugar hasta que no sea el carril la cartilla del carril también tenemos para las instituciones educativas la dotación esta dotación la estamos hablando con el señor Alcalde la doctora Club Verónica y yo ya le hicimos el comentario de cómo el municipio la administración municipal apoya de que los empleados municipales por lo menos tengan su carril para las fiestas 20-23 con un auxilio o apoyo en fin que ahora se verá un rescatar un bajón de estrés para los bajos de después de los fundadores yo estuve negociando ya con Bello y por acá está representante de los villas del patrimonio del Darío el que colaboró y fue imposible comprarle ese bajón pero sería muy bueno donde era realmente la estación pues dejémoslo hasta ahí y por favor me pasa sigamos que le voy a hablar de la tarta para que me me hagan el cambio que son seis monumentos que vamos a tener uno en el salado uno otro ese monumento lo vamos a tener también en el parque de Oralango en el parque digamos de Oralango ese recuerdo ese otro sería en el parque de Oralango el otro estaría en el lo bajo del puente también y por último una cruzidad las vereras con la parte urbana en el ramoy del aeropuerto Sancho Paz o eso de ahí bueno les quería mostrar este botín este monumento maqueta esa maqueta es el parque fue la primera que se hizo y nosotros teníamos de aconsejar al doctor Pablo el finón ahora nuestro alcalde yo le solicite por recuperarlo él fue y me lo apoyó y me dijo sí está perfecto vamos a trabajar con él en ese tiempo yo trabajaba con él estamos juntos y pensaba ahora me alegro que sepan todos que con el doctor Pablo él también de acuerdo con este proyecto ya yo David Londoño y yo estuvimos con él y el doctor de lavar el proyecto está dentro de los proyectos que se hicieron el día que se inauguró él en la Secretaría de Cultura entonces con el cambio el libro hay tres proyectos de apoyo y vamos a iniciarlo de modo que yo no quiero molestar más en mi presentación y quiero simplemente que esto que tenemos hecho muy buenos días a todos los señores concejales a todos los asistentes a esta sesión del honorable consejo municipal de Vigado es para mí un placer saludarlos a nombre del centro de historia de Vigado del cual soy miembro de número y de la academia antioqueña de historia de la cual también soy miembro de número y exsecretario general muchas gracias a don Javier Romero por invitarme a que comparta con ustedes unos cinco minutitos sobre lo que también viene haciendo el centro de historia de Vigado se elaboró por parte del centro de historia de Vigado el libro el origen del carril en el Vigado historia tradición e identidad que es un libro que merece ampliarse complementarse o por lo menos discutirse ampliamente entre todos los habitantes del municipio para que tengamos esa capacidad de pertenencia respecto a lo que es el carril que representa para nosotros que la constitución política de Colombia de 1991 en el acápice de la de la de los derechos sociales económicos y culturales habla en su artículo 70 de que el estado tiene el deber de promover y comentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica técnica artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional en la cultura en sus diversas manifestaciones el fundamento de la nacionalidad ese es un apoyo constitucional apoyo jurídico de este trabajo que viene haciendo no solamente Corcadiel sino ustedes también como miembros del consejo municipal y una serie de personas porque el origen del Cariel es históricamente en Vigadeño y eso es lo que nosotros también tenemos que reclamar nos pertenece está cosido al alma del pueblo en Vigadeño en Cariel en Vigadeño sin depender la labor que han hecho otros municipios en este caso Jericó pero recordemos que desde más o menos 1879 se empezó la actividad de la cuantillería en este municipio y solamente para 1924 fueron los primeros artesanos que han sido dedicados a compartir ese conocimiento a Jericó y a enseñar la elaboración de los guardientes o sea que tenemos mucha experiencia y eso no lo reclamamos con sentido egoísta sino que a nosotros los en Vigadeños nos gusta alumbrar con lámpara propia porque cuando uno alumbra con lámpara prestada se le apaga la energía en el camino entonces nosotros consideramos a Jericó como nuestro hermano y con ellos también vamos a trabajar en este proceso el artículo 71 también rápidamente habla de la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres los clases de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura el estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y momenten la ciencia y la técnica y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades o sea que ahí tenemos un respaldo jurídico que nos obliga ni siquiera tenemos el deber sino que es la obligación de trabajar por este tipo de patrimonio cultural inmaterial y el artículo 72 de la misma constitución política de Colombia nos dice que el patrimonio cultural de la nación estaba con la protección del estado el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables inemagables e imprescriptibles la ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asuntados en territorio de riqueza arqueológica también entonces tenemos como soporte jurídico la ley 397 del del 97 la ley 1185 de 2003 la sentencia de la corte constitucional 152 de 1999 y quiero detenerme un momento en en esta ley que llega muy oportuna ustedes ya la conocen porque don Javier acaba de hacer mención de ella pero es necesario que la repasemos en estos dos minutos que nos quedan es la ley 2139 del 6 de agosto de 2021 por medio de la cual se reconoce el guardien de la tierra antioqueña como patrimonio cultural inmaterial de la nación y se exaltan a Jericó y el Picado como municipios que conservan esta tradición dice esta misma ley que se exalta el oficio artesanal de la guarnier asociado a la fabricación del guarnier carriera antioqueña el ministerio de cultura queda facultado para contribuir con el momento la promoción Santa Guardia protección conservación y comunicación del oficio artesanal de la guarnier asociado a la fabricación del guarnier como oficio tradicional en los dos municipios Envigado y Jericó este trabajo estará asociado con las comunidades como ya lo indiqué de estos dos municipios también dice la misma ley se actualizan las plantillas para la construcción de escenas esculturas del guarnier en Jericó y Envigado con el fin de exaltar su labor como municipios que conservan esta tradición esto es muy importante porque entonces también no solamente esto haría parte de las esculturas que se vienen haciendo en el municipio y que van a quedar distribuidas en diversos sitios en diversas zonas de la localidad de Elvigado dice la ley que el gobierno nacional solicitará al Banco de la República la inclusión del símbolo del guarnier también en un registro de la moneda conmemorativa hablando con la directora del Banco de la República en la ciudad de Medellín me decía que 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 esa 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 emisión conmemorativa va a ser en este año dos mil veintidós sí a finales del año también dice la ley para terminar se autoriza el gobierno nacional al gobierno departamental y a los municipios de Jericó y Elvigado para incorporar en sus presupuestos partidas destinadas a la promoción exaltación y salvaguarda del oficio artesanal de la guardia de herencia asociado a la fabricación del guarnier se designa el 15 de agosto como día nacional del guarnier carril antioqueño en Elvigado ya está establecido es el 14 de julio el día de de conmemoración de la fundación de Envigado en 1775 el lema de porcarriel ha sido el patrimonio somos todos que entonces nos obliga y en la invitación de parte de este servidor y gestor cultural a que todos trabajemos matrimonadamente para eso entonces el centro de historia está haciendo la recopilación de más datos para hacer la cartilla y para la difusión y conseguir los aportes económicos para la difusión del libro entonces en este libro el origen del carriere en Elvigado historia tradición de identidad que es de la historiadora Daniela Básquez que tuvo la asesoría del centro de historia de Elvigado fue publicado por el centro de historia de Elvigado entonces ¿cuál es la labor de los concejales de la comunidad de Miradeña de Corcariel y de todos los que estamos en este trabajo cultural de la recuperación del patrimonio cultural inmaterial es que coloquialmente no podemos dejar caer el carriere dice el adagio popular entonces en todo este tiempo que ha venido trabajando por Carrier que es una entidad a la cual nosotros le debemos como todo este trabajo sin demeritar todo lo que han hecho otras entidades entonces la invitación es a que continuemos con los esfuerzos y voluntades de todas para recuperar el origen del carriere en Elvigado porque hacia 1960 nos nos decía el radioperiódico Clarín que Elvigado no podía dejar de de exaltar ese ese carriere como representativo y cuyo origen es el Envidado no de otro municipio escuchaba el domingo en el programa Serenata de Tequilla Antioquia una canción que se llama El carriere del norte de José Arca y Loaiza y esa canción dice que que unos dicen que es acuadeño y otros que es el vigadeño no acuadeño no el tradicional de acuadas es el sombrero el sombrero acuadeño El carriere es el carriere en vigadeño pero toda esa labor de difusión la tenemos que hacer a través de las instituciones educativas a través de de todas las fiestas que se están programadas para que Envidado sea reconocido departamental nacional y mundialmente como el origen del carriere esa es la invitación y en la Academia Antioquilla de Historia está dispuesta tiene personas expertas en este conocimiento patrimonial en el evento de presentarse una tutela o alguna otra acción pública en contra del municipio de El Vigado y así mismo el centro de historia sigue con su labor de capacitación y de difusión de la historia del carriere en El Vigado y en la Ciudad muchas gracias a ustedes por escucharlo bueno muchas gracias doctor Ricardo doctor Ricardo era todo muy amable por haber venido acá por apoyar esta labor como decía ahorita lo que presentamos en la zona de erradicación en la señora acreditación del ministerio nos acreditamos que todos estos apartes que él dice más que yo conseguí en la biblioteca fueron los que nos dieron la certeza de que el carriere sigue en el Vigado nace en el Vigado donde se iniciaron los guardias le voy a dar la palabra entonces doctora podemos dar la palabra al doctor Luis Guillermo López que se encuentra con nosotros a Luis Guillermo le agradezco que en su tiempo que trabajó con el Instituto de Cultura y Patrimonio por hace unos años 2013 fue quien me ayudó y me guió me dio la guía para presentar la postulación del resate del carriere y las fiestas al Ministerio de Cultura gracias a él no me devolvieron el proyecto muchas veces ver con su experiencia lo que pasara completamente derecho por favor se presenta más bien gracias un cordial saludo para la doctora Juliana para la presidencia para todos los honorables concejales del Vigado a los abiertos que tienen esta iniciativa a todos los compañeros de la Federica de Patrimonio de Antioquia somos una familia que ha venido trabajando por el patrimonio cultural a don Javier lo conocí como él lo menciona hace casi 10 años cuando estaba trabajando como director del patrimonio de la Gobernación de Antioquia adscrito al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y llegó a contarme la historia de que quería recuperar el carril el Vigadeño como parte del patrimonio cultural y material del municipio aquí fue donde y pues esto es importante y es una iniciativa que se puede trabajar de las comunidades y para el trabajo comunitario hay un programa nacional que en ese entonces era muy bueno que se había en el departamento que hoy lo tenemos fortalecido desde la sociedad civil que es el programa de la educación cultural y este programa permite que las comunidades hagan las propuestas sobre la conservación la divulgación y la protección de su patrimonio cultural de allí entonces don Javier empezó a perfilar la recuperación del carril y una manifestación asociada que es la fiesta del carril de Vigado como un asunto importante dentro de la memoria central del municipio hay que decir entonces que Vigado ha tenido avances muy significativos en patrimonio cultural y que ya estamos a la corta de que se presente un acuerdo para que el Consejo Municipal de Vigado para que los aquí presentes tomen la decisión de apoyar decididamente este tema de patrimonio cultural inmaterial pero también observo que a lo largo de estos 10 años el tema del carril se ha ido enriqueciendo porque el patrimonio inmaterial al ser una tradición que se transmite de una generación a otra no es una suminuidad no es solamente el carril no es solamente los 3 o 4 días que se hace la fiesta que hoy se han nutrido de otras expresiones culturales sino que está la música están las comidas tradicionales está la memoria de la heria está el patrimonio de la ruralidad del Vigado entonces cuando hablamos del carril estamos hablando de una manifestación de patrimonio cultural inmaterial que se conecta con otras tuve la oportunidad de conocer la propuesta que hay en este momento sobre el acuerdo municipal y yo quisiera entonces centrar digamos esta pequeña intervención en darle continuidad a lo que el doctor Ricardo venía presentando desde el marco legislativo desde la constitución política de Colombia está muy claro que es deber del Estado y de todos los ciudadanos proteger el patrimonio cultural y promover hay leyes de la República que bajan esos postulados constitucionales del artículo 72 del artículo 70 del 63 y sale la ley de cultura donde se define que es el patrimonio cultural concretamente pero cuando se define que es el patrimonio cultural y especialmente la modificación que se hace en el año 2008 de la ley general de cultura queda muy claro que el patrimonio cultural se divide en dos categorías principales los bienes que son los objetos materiales y los arquitectónicos y están constituidos bajo una normativa específica para protegerlos en fin ya tiene un inventario de patrimonio cultural inmueble muy completo muy técnicamente desarrollado acá están los compañeros de la Secretaría de Cultura encargados de patrimonio y hay una lista indicativa de los bienes materiales que pueden ser declarados en el patrimonio cultural que tienen esas características pero paralelo a eso están las manifestaciones cuando hablamos del patrimonio inmaterial y cuando hablamos del carril no estamos hablando como objeto no estamos diciendo vamos a declarar el carril y están también el carril porque había que ser un inventario de todos los carriles para protegerlos estamos hablando del conocimiento de los talabarteros que se puede recuperar como un asunto también de desarrollo económico y social estamos hablando del conocimiento sobre las cocinas tradicionales del migado estamos hablando del conocimiento sobre la ruralidad la riería y toda esa herencia que es en sí misma un asunto de la identidad de todos los antioqueños y la ley establece entonces que cuando se habla de las declaratorias de patrimonio cultural una cosa es declarar un bien por eso se llaman bienes de interés cultural y otra cosa es declarar una manipulación que se llama la constitución de una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y en migado ya tiene declarada la semana santa de la parroquia de Santa Gertrudis como patrimonio cultural inmaterial y ya dentro de la ley de la república entró la declaratoria del carriere pero no tiene una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de migado que ya la secretaría de cultura empezó a desarrollar un inventario donde se tocan algunos de los temas que don Javier ha venido trabajando y recuperando con la música de cuerda con los serenateros con el carriere con la fiesta pero el camino es a seguir los decretos reglamentarios de la ley general de cultura para que el migado así como ya hizo la tarea y fue aprobada por el consejo departamental de patrimonio de su inventario oficial de patrimonio cultural material especialmente el inmueble los edificios y ese patrimonio arquitectónico se haga toda la tarea para que se constituya la lista de patrimonio cultural inmaterial obviamente teniendo toda esta tradición y esta recuperación que viene siendo por Carrier como uno de los elementos porque son las comunidades las que se ponen de acuerdo para decir cuál es el patrimonio cultural inmaterial entonces qué es lo que yo yo considero que si bien hay que darle toda la fuerza al Carrier tenemos que estar muy atentos a que los mecanismos jurídicos detallados que permitan constituir esa lista representativa de patrimonio inmaterial que es de largo plazo que va a permanecer por varias administraciones que queda constituido con unos compromisos administrativos y comunitarios es la que nos va a permitir desarrollar todos los sueños que la comunidad tiene en cuanto a esta recuperación y las acciones que están relacionadas que se desarrollan a través de un mecanismo que se llama Plan Especial de Salpaguardia puede que la ley de la república diga que se autoriza hacer una moneda que hay que hacer dos monumentos al Carrier uno en Empigado y otro en Jericó y que autoriza al municipio y al Ministerio de Cultura para invertir en estos temas es muy probable que lo que dice esa ley no pase de aquí de hacer una moneda y dos monumentos para que eso se dinamice realmente hay que hacer una lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y hay que hacer un plan especial de salvaguardia donde quedan determinadas y planificadas esas acciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de lo contrario nos pasa como pasó con la ley de Rodrigo Arenas que proponía dejarnos unos obras de Rodrigo Arenas en el parque de Jericó y recuperar toda la colección del maestro Rodrigo Arenas de Tancur que está en Caldas Antioquia es lamentable a pesar de que hay una ley de la república que la proteja ver el estado que está en el que está la obra de Rodrigo Arenas y a su viuda y a sus herederos tratando de protegerla sin un solo peso a pesar de que está por ley de la república si nosotros en este recinto logramos determinar que se autoriza que se casi que se obliga a las administraciones municipales o que se apoya o que juntos estamos trabajando para cumplir con lo que realmente dicen los decretos reglamentarios de la ley general de cultura que es constituir esa lista representativa siguiendo los pasos es un inventario una consulta con la comunidad para determinar cuáles son las manifestaciones más importantes y cuáles sentimos que incluso podrían ser parte de la lista nacional o departamental y luego hacer los planes de San Juan donde se tenga estipulado la realización de todas estas iniciativas que ha venido pensando y que ha venido ya trabajando por carrera podríamos lograr algo de largo plazo y algo que no sea de otra nueva Don Javier muchas gracias por la invitación y disculpen si de pronto me tomé un minutico más de lo que me habían dado gracias bueno Guillermo muchas gracias nuevamente te digo inmensamente agradecido por su colaboración y apoyo quiero comentarles que desde el año 20-21 del 12 de octubre hay una documentación que ya está hecha respecto a a un proyecto de acuerdo este mismo proyecto se presentó para la semana sana y nosotros ya lo tenemos hecho lo íbamos a presentar con el anterior consejado pero en vista de que no se ha podido no había llegado el documento de la acreditación lo paramos ahora lo podemos presentar y es el proyecto de acuerdo por medio del cual se constituye la lección indicativa de candidatos a bienes de interés cultural para su futura declaratoria de patrimonio cultural material e inmaterial del municipio de Vigado se incluyen en ella las listas del carriere por entre la guarnelería en Vigadeña y con su sitio carriere Vigadeño sus actividades propias típicas ancestrales y complementarias y se necesitan algunas disposiciones y dice que el consejo municipal de Vigado en uso de sus facultades y constitucionales ilegales especialmente la sugerida en los artículos 3.13 de la Constitución 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 la del 3 de enero de 1997 la 11.85 de 2008 y la 137 de 94 acuerda ya ahí viene lo que yo le digo ya estamos ahí viene el documento completo es un documento de varias reguitas y por el cual como les digo lo va a presentar el doctor David Londoño en futura al consejo él ya lo tiene el documento y lo vamos a presentar porque más adelante pues ya para iniciar esa cuestión de la lista indicativa representativa también se va a presentar son dos documentos ese como artículos y el otro ya la exposición de motivos de las fiestas del carguer y la declaratoria del carguer de algún cinco minuticos al amigo Juan Pablo Díez antropólogo grupo de vigía nosotros somos los grupos de vigía y el pertenecio de este grupo somos los fundadores de la red de virías antioquia invitamos al doctor Juan Pablo Díez gracias Javier buenos días para todos señores concejales y para las cosas de comunidad que nos acompañan los compañeros de cultura del municipio y todo el equipo de vigía me voy a unir y voy a hacer muy corto para las palabras del compañero Luis que fue consejero departamental de patrimonio también hasta hace hasta el último periodo hace como un año actualmente yo me desempeño como consejero nacional de patrimonio cultural termino mi periodo este año también y justamente un ejemplo que quería traer nada más hace quince días hicimos perdón hace un mes hicimos la ¿se despertó? ¿ya les pasamos? les quería compartir muy rápidamente que nada más hace un mes hicimos en el Consejo Nacional de Patrimonio hicimos la votación y la aprobación de la declaratoria del PICH como manifestación de patrimonio cultural en materia del ámbito nacional y para llegar a ese proceso todo el departamento del Valle del Cauca y los municipios interesados con esto fue un tema a nivel regional hicieron justamente los pasos que nos estaba contando Luis Guillermo ahora de hacer todo el proceso local de inventarios y de declaratorias en proceso local para que puedan llegar al ámbito departamental ¿para qué quiero contarles eso? para profundizar en un tema muy específico y es que yo creo Javier que ya esta es más o menos como la cuarta sesión del Consejo donde tengo la oportunidad de acompañar a Javier y hablando del tema del café y de las fiestas yo creo que en PIGADO ya tiene los elementos ya estamos listos como municipio está la investigación que hizo el Centro de Historia Javier tiene ya dos o tres borradores de proyectos de acuerdo que se han discutido ampliamente y que tienen también una revisión de padres académicos en la materia que de alguna manera pues es lo que se requiere para llegar a este nivel de detalle yo creo que estamos básicamente a un paso de que ustedes como honorable consejo de esta ciudad le den un voto de respaldo a una iniciativa tan importante como es esta para el municipio no solo un reconocimiento pues a un personaje como Javier que ha trabajado casi toda una vida por este tema pero veámoslo como territorio el municipio de PIGADO está a un voto de respaldo de un proyecto de acuerdo que permita consolidar todos estos elementos para que lleguen al consejo departamental de patrimonio esperamos que no les se proponga ahora para las próximas elecciones y podamos apoyarlo nuevamente y que en el consejo nacional de patrimonio también tienen un amigo en este caso soy yo ojalá y yo me sueño con eso que en PIGADO no solo piense en la declaratoria de cambio como patrimonio cultural y material y todos los elementos asociados a nivel departamental sino a nivel nacional y está toda la información ya prácticamente lista para llegar allá básicamente sería contar con el respaldo de ustedes como un honorable consejo presentarlo al consejo departamental de patrimonio y presentarlo incluso al consejo nacional de patrimonio así sea que lo que queda de este año alcancemos a dar uno o dos debates en el consejo frente a esa propuesta y que quede para discusión y aprobación en el primer semestre del próximo año no hay problema pero que lo logremos entrar y que ya quede sentado en la agenda del consejo nacional de patrimonio esa es la invitación que les hago a ustedes como concejales de esta ciudad que no perdamos esta oportunidad pocos procesos muy pocos procesos en el valle de la burra incluso han logrado llegar al nivel interdetal en el que está hoy en todo el trabajo que ha hecho con cambio muy pocos procesos y eso es una oportunidad que no podemos perder es una inversión que ya se ha hecho desde el mismo municipio también con los apoyos a las investigaciones que se han adelantado o sea que estamos en el momento oportuno y preciso para dar el paso siguiente eso era lo que quería contarles y decirles pues que cuentan con todo el apoyo tanto del consejo departamental como de quienes estamos en el consejo nacional para la llamada estudiar muchas gracias muchas gracias por último John Jairo le va a decir algo sobre nuestro proyecto de la red porque nosotros somos fundadores de la red como todos los que vivimos la red vigía del patrimonio de Antioquia una red que ya cuenta con más de 100 municipios y fue la red que hicimos postular al doctor Juan Pablo los que sacamos Juan Pablo como el representante nacional del consejo del consejo nacional de los vigías del patrimonio nosotros vimos el equipo de nosotros pues que lo sacó Juan Pablo no Juan Pablo y entonces un saludito de John Jairo Cortito para que me digan algo más de la red que hoy ya 35 programas yo presenté el último programa el miércoles pasado presenté los serenaderos del parque porque el otro rescate que está dentro del proyecto de por Javier y vamos a la preparatoria de los patrimonios que ustedes materiales del municipio de Javier John Jairo buenos días bueno buenos días muchas gracias gracias a todos los señores concejales por el apoyo que se ha dado a nuestro compañero Javier y simplemente comentarles que esta red la que estamos representando hoy no está aquí sino que tenemos una red nacional y guías cubriendo territorios somos 25 departamentos pero aparte de eso tenemos una red Confía Confía es confinados en América Latina pero decidimos que era un proyecto que desde el confinamiento empezamos a hacerlo utilizando la virtualidad acabamos de llegar hace 8 días de Ecuador estemos en Quito en un encuentro que realizamos internacionalmente con los amigos de vigías de acá allá de ese entre ese famoso país ellos tienen una fundación Fundación Niños Amigos del Patrimonio de Calatina y del Caribe tienen más de 30 años 35 o 40 años vienen trabajando con de la Manón con Cartagena y otros países otros 5 países entonces lo que está sucediendo en el ligado también lo están conociendo en la red de vigías Confía 15 países que están dando cuenta de lo que estamos haciendo en Colombia 15 países que están dando cuenta de ese trabajo que estamos haciendo como les decía en el 21 Juan Pablo de la cooperación que se está disponiendo en el material de la exploración creo que lo estamos haciendo acompañando y haciendo dilución entonces en la vida ya conoce de eso incluso tenemos obviamente en el Patrimonio en México tenemos en México tenemos 100 municipios en la red de Ciudad del Patrimonio Antioquia 42 acreditados a nivel nacional y todos se están dando cuenta de lo que sucede y que la investigación de acá como un buen desemlaje o un señor doctor que ve a usted en realidad indicado tenga lo que merece porque ya sabemos que de aquí donde pasó partió toda esa colonización al sur oeste a Valle de Cauca y demás y hay que dar un lugar lo que merece muchas gracias muchas gracias por la invitación le damos a dar un saludo a Silvén Cartagena Juan Pertúrez Cristian Gallo de los municipales de Cultura ahora para que ya se acercie entonces doctor Javier para que entonces ya cierre concluya concluya bueno yo diría que fuera ya no simplemente darle las gracias a todos espero que pues todos todos estos honorables concejales ya están enterados de lo más importante queremos sacar adelante las fiestas de el 14 de julio de 2023 esperamos nunca más haber haya interrupciones y apoyados pues en ese acuerdo municipal tan claro hacer unas fiestas como son las fiestas del pueblo sin ninguna limitación ¿por qué? porque ha venido muy limitado lo que hemos hecho muy poquito pero de todas maneras se agradece que siempre nos tienen en cuenta que estas fiestas no tendrían a ninguna otra celebración fiesta de Carriel el acuerdo no menciona nadie más es completamente única exclusiva dada por el acuerdo municipal Dios los bendiga muchas gracias y invito a la doctora a seguir conmigo doctor Javier muchísimas gracias a usted por venir con su equipo de trabajo por estar con los consejeros municipales de cultura exponernos a lo tan importante pero interesante por el carrer es usted una persona insistente con este tema con el sistema porque en realidad es algo que tenemos que tener en cuenta y de pronto algunas veces llegamos a olvidar este tema pero no lo tenemos a usted ahí para que olvidar y poder tener en cuenta muchas gracias gracias doctor Javier y a todas las personas que nos acompañaron señor si te cae continuemos perdón me disculpa lo voy a dar el uso de la palabra a y a Johnny Vélez no Juan Carlos Vélez Johnny Vélez ¿no? ¿sí? sí un saludo muy bien gracias a doctor un saludo muy saludo muy saludo muy Usted Si se merece el abrazo Que le da Es que le da Si es el trabajo Si es el trabajo que me da Usted viene naciendo y atendía mi padre Yo no sé Qué irá tu señor allá Allá en su apartamento Cuando llegó el secundario Toda esa En la oscura de carriles Quisiera que los jóvenes que me queden atrás Ese museo Que estamos hablando Qué rico Juan Que también tuviéramos Señora Presidenta Un sitio muy especial aquí en El Vigado Para que pronto Usted también sabe Con su cultura Tener sus carriles allá uno por uno Y decir la fecha En los cuales Fueron hecho Un abrazo también para ti Me placer saludarla Y de verdad Como usted hoy en día dijo Lo del tema De la familia Es que Eso es que Tenemos que tener Con la familia Eso es la familia Que el papá Es también el domingo Esos patriones También son familia Que usted Juan Pablo Dijo Un sueño Y yo creo que hoy Con ustedes Con la vigía Se nos van a pedir De sus sueños Porque todavía hay De sus sueños Y dice que tal Don Romero Que no tuvieran Los sueños Que todos los Todos los Están aquí presentes Que tengan un sueño Para las próximas elecciones Que quieran salir Para las próximas elecciones Que cada uno Salga de los Adelante Tuve la oportunidad De hablar con ustedes En estos días Y se amo Y hay un sueño Y hay un sueño Y hay un sueño Y hay un sueño El amor Y el cariño Que le hacen a la cultura En todos estos Estos escultores Que hacen Tabacar Escuchando Que nosotros Como concejales También los tenemos Escuchando A uno por uno Hay veces Como seres humanos Teníamos Cerrado Teníamos Conferencias Y Pedimos De pronto Perdón Bueno Por el Concedimos Que Nos traemos Con algo Pero Es por Respeito Nos escriben En las redes sociales Para que De pronto Entregamos Una Dica Pregunta Yo sé Que David Es un joven Que le ha metido El diente A esto Claro Que sí Y quiere decir Que el amigo Leó a mí Que se entraba En cultura Y en respeto Claro Que sí El amigo Gonzalo Que sabe De la medicina Y de la cultura También Don Romeo De lo que le vamos a servir Este Un lindo Servidor Que con el corazón Y con el cariño Lo tenemos A ver ¿Qué es eso? De cárcel El estado de pica Sacó a esa constitución Y ahí le dio Lo más importante De lo que le interesaba O que nos interesa a nosotros Y tenga Y tenga La presidenta Se va a encargar De que esto Salga A la No soy de promesas Porque no puedo hacer Pero sé que sí Estos 17 concejales Le vamos a cumplir El sueño A cada uno de ustedes A los dirigentes Porque vivir Que tan importante Hoy señor Presidenta Hoy sábado Que ya Estamos en el parque Allí en el campo Estos vecinos También Hace tiempo Que no hay nadie Por ahora Están aquí Participando Este proyecto Tan bacano Tan interesante Y tan importante Y el cambio No se va a caer Tenga Los consejos Que no se va a caer Mi padre De eso no vamos a hacer La caer Antes no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Tanto Día de la tía Y yo no sé Si don Romero Ahorita Le quitar a contar Otra gran sorpresa Que tiene Que me la contó a mí Pero que yo no soy El buceo De la sorpresa Don Romero Un aplauso De la doctora De la doctora De la doctora Yo creo Yo creo Que es la única parte Que le falta Que le falta El cargué Esa son tatuajes Yo lo regalo Romero Si necesito Ese regalo Se lo regalo Ese sí Se lo regalo A la doctora Señora Presidenta No tengo Que no se lo suena Para dar Usted a vos Se lo suena La palabra Al igualza ¿Quién más Se está pidiendo Lo motivó Lo motivó Con ese Abrazo Que le dio El recorso Que David Ahí está Y hace la reacción Concluye Ahí Concluye Muy buenos días Gracias Presidenta La palabra Gracias a todos Los presentes En especial A Javier Sin duda Desde que entré Al consejo Pues he escuchado La solicitud La bendición Que tiene Señor Javier Romero Y que Que es la ley Magno Que hay muchos otros Que quieren Que este Accesorio Pues sea Dejarado Patrimonio Al respecto Yo quiero dejar Para las reacciones En intervención Primero Porque Con esta Sería La quinta vez Que el don Javier Está en la plenaria El consejo Y todavía No vamos viendo Acciones concretas Respecto Hacia donde vamos Con la propuesta Que tiene Don Javier Es indiscutible Que Mi apoyo Precisamente A esas iniciativas Es total Aquí En el consejo Hemos creado Una comisión Que le hace Sentimiento Precisamente A todo eso Adicional Tenemos Otra comisión Que es Comisión Del Carriere Pero yo sigo Sin ver Resultados Contundentes De Hacia donde vamos Con la propuesta De don Javier Yo creo que ya Es necesario Ir dándole A esto Una respuesta Contundente Claro Ya Desde la Perspectiva De la administración Yo creo que Aquí está presente La dirección De patrimonio Que dice En últimas La llamada Bajo la línea De la Secretaría De Cultura ¿Qué vamos a hacer Entonces Con la propuesta De don Javier? Porque yo Yo creo que Hace dos años Y medio Y es una lucha Que viene dando Pero no nos podemos Seguir Quedando No nos podemos Quedando En plenarias Y plenarias Hablando del Carrier Y hablando del Carrier Y entonces Para cuando Vamos a tener Ya algo De tenido Respecto a Entonces Limitación Esa que Uno Con Javier También Empieza a delimitar Realmente Donde es Tiene El alcance De lo que Tenemos que Hacer En un municipio Y dos Que la administración Entonces También empieza a dar luces Respecto A si es posible O no Lo que quiere La corporación Yo diría Con Javier Porque Está la corporación Con Javier Entonces Y también Como podemos Apoyarnos ahí Y dos Aprovechando También la presencia De los señores Vigías Hay un asunto Que a mí Particularmente Le damos la atención Y que ya Lo he hecho Javier Y ahora Es como señales Y es Desde lo legal Porque sabemos Si hay una ley Que declara Al Carrier Como patrimonio De los colombianos Hasta dos Entonces Tenemos que sentarnos También con el municipio De Jericó Para tener unos Debates Amplios Y sustanciosos Respecto Hasta dónde Es la declaratoria Vigareña Y hasta dónde Es la declaratoria De Jericó Yo creo que ahí Me acercan luces Porque no Realmente No sé Si eso Nos puede generar También inconvenientes Respecto a la declaratoria De Carrier De Micareño Si es Que llegara a existir ¿Cierto? Porque cuando uno Lee la ley Hay una Hay una Esencia De declarar más De ese Jericó Que hacia Inmigado Incluso hasta el título No aparece Inmigado Solo que aparece En Jericó Y en Inmigado En el que aparece Es con el articular Entonces Yo creo que Sería importante Los guías Nos ayudan Ahí también A determinar Si no Vamos a tener Algunas Dificultades En el municipio De Jericó Respecto a esta declaratoria O si será necesario Orientarnos Con el honorable Consejo Del municipio De hermano De Jericó Para que tengamos Una conversación Respecto De este Accesorio Que compartimos Tanto en el municipio Como en el municipio Entonces Debo ahí Como La reflexión Pero Dejando claro El propundente Un llamado A que ya le demos A esto Un cierre Respetuoso Para que La corporación Contra bien Pues se sienta De una manera Recogida En sus Ambiciones Y sus diferencias Es muy importante Yo creo Para todos Pero si Nos vale todavía Tener claro Muchos elementos Que a mi parecer Son importantes Tener presente Muchas gracias Señora Presidenta Muy buenos días A usted Gracias por el uso De la palabra Saludar a la mesa Directiva A mis compañeros Concejales El equipo Del consejo Municipal Al invitado Permanente De la Contraloría Municipal El doctor Juan David Cárdenas A nuestros invitados Del día de hoy Desde La sociedad civil El señor Javier Romero Y su corporación Porca Riel Y todo el grupo De personas tan especiales Que lo acompañan Del día de hoy Desde el centro Historia Vigilidad del patrimonio Consejo de Cultura Y también Muy importante La presencia De los funcionarios De la Secretaría De Cultura Saludar A las personas Que nos siguen En redes sociales Realmente Para mi Es muy importante Resaltar Todo lo que Nos expusieron El día de hoy Y Realmente Sumarme A las palabras De los compañeros Concejales Yo creo que Este tema Del carril Hay que Digamos Dar el paso Que han dado Otros municipios O sea El carril Es parte De la antioquenidad Es parte De la cultura Paisa Es parte De nuestra Diosincrasia Entonces Puedes Trascender El departamento De Antioquia Y ir a otros Departamentos Del eje Capetero Entonces Más allá De la discusión De donde Subió o no Es que Hace parte Integral De nuestra Historia Vigadera También Es que Rescatar Acá Hay que rescatar Acá Que si Don Javier No hubieran intervenido No hubieran apoyado En los contactos Con el Congreso Por parte De nuestros Consejales Del Centro Democrático Especialmente Carlos Manuel Como dice Leo En título Y toda la ley Estaba Debotada En el todo Y sin esa intervención En el Congreso De Don Javier Y todo el apoyo De este grupo Para demostrar Que Envigado También hacía parte De esa creación Del carriere No hubiera quedado Por allá Un artículo Donde se hubiera Incluido Envigado En esa ley Y ahí sí No se hubieran negado Y cerrado La puerta Totalmente A ese derecho De Que el carril Sea reconocido Como parte De nuestra cultura Entonces ese Para mí es el reconocimiento Más importante Y No creo que haya ningún Problema leve De lo legal Que nosotros También honremos Esa historia De pronto Si nos quedamos En preguntas Vamos a seguir En otras sesiones En otras sesiones Y no lo vamos a hacer ¿Cierto? Y Jerico se ha avanzado Más en el tema Entonces Simplemente Es tomar acción Informarle A todos los presentes Que por parte De la comisión Del carriere Nosotros Tomamos una decisión En la última reunión Y Ahí necesitamos Mucho El apoyo De cultura Porque El compromiso Leo Si alguna cosa Leo me corrige Es Que íbamos a Sacar todos los puntos De lo legal Para que hiciera Una declaratoria Municipal Del carriere Que es ese punto De partida Que está subiendo Leo Ya no más sesiones Del consejo Sino La declaratoria Municipal Para que podamos Ya proceder A lo que nos Enseñaba el maestro De toda la lista De la demanda Toda la lista Indicativa Entonces ahí Necesitamos El apoyo Porque Por parte De cultura Nos dicen Vea Necesitamos Esto Esto Y esto Ya hay una Investigación Esto se puede Chuliar Ya tenemos Todo lo que Falte Para que Nos debiéramos Que nos debiéramos Las tareas Y podamos Hacerlo Una realidad Esa fue La conclusión De la última Comisión Y yo creo Que si La Secretaría De Cultura Nos da ese Listado Entre todos Los amantes De este tema Podemos Dar una certificación De patrimonio Una copia Del libro De la investigación Una muestra De No sé Qué elementos Hacen falta Para que Procedamos a hacer La declaratoria Municipal Ese es el punto De partida Para Cerrar ese tema Y arrepiar Todas esas propuestas De actividades Que nos da Don Javier Romero Muy interesante Todo el apoyo Realmente una muestra De trabajo En equipo Interdisciplinario Y En pro de Un tema social Es decir Que don Javier Me cabe Acompañado De tantas Personas Con las que He interactuado Para hacer Este tema Realidad Realmente Muy valioso Que nos hayan Convertido Hoy el recinto En un museo Del carriere Me parece También Muy especial Y felicitaciones Por eso Porque Vemos los carriere De los diferentes Estilos Y todos los elementos Que le caben Al carriere Y Vemos El recinto Muy bonito Y todo el amor Y el esposo Que le ponen a eso Entonces Agradecerles Por eso Y simplemente Esa la pregunta Más que todo Para tu duda Si nos puede Decir hoy O en una próxima Reunión Saber esos elementos Para hacer La declaratoria Municipal Saber si se hace Por parte del Consejo De la alcance O el consejo Municipal O el consejo De la cultura Esa es mi pregunta Básicamente Señora Presidente Muchas gracias A todos Ustedes Por la participación En el diario Le damos Estores culturales Digamos Quiero ser corto Y puntual Don Javier Usted Viene luchando Y trabajando Ya como lo había Mencionado Desde hace mucho Tiempo Por este tema Y ahora El doctor Juan Pablo Nos hablaba De darle la importancia A esta iniciativa Que desde usted Don Javier Su grupo de trabajo Viene luchando Liderando Esta iniciativa Que ojalá Y Dios lo permita Se convierta En un acuerdo Municipal Para Digamos Seguir adelante Y avanzando Día a día Sobre esta Esta situación Yo quisiera Proponerme Muy respetuosamente Don Javier Que dentro De ese trabajo Ese borrador Que usted viene Construyendo Con todo este tipo De trabajo Tenga en cuenta A todos los Movimientos políticos Todos los partidos Todos los concejales Porque es que Desde ahí También Digamos Se puede avanzar Rápidamente En darle Finalmente La aprobación Que merece Este acuerdo Municipal Esto no es De uno Dos Tres Concejales Esto es De los Diecisiete Concejales De todos Los partidos Que vibramos Luchamos Y amamos A nuestro Municipio Envigado Y este tema Del rescate Patrimonial Del rescate De la memoria De la tradición Envigadeña Es un tema Que no se le puede Dar la espalda Por el contrario Se le debe Dar la importancia Que merece A este tema Del carril Hay concejales Acá Como Juan Carlos Vélez Que viene Trabajando Muy de la mano Con los Intérpretes De la música Con los Merenderos Que vulgarmente Conocemos Y que por Muchos Vienen Trabajando Desde nuestro Parque Principal Envigado El concejal Juan Carlos Se ha dado La pela Se ha dado Todo Digamos El trabajo Se ha dado La entrega De su equipo De trabajo Para que Estos hombres Vuelvan a tener La importancia Que merecen En nuestro Municipio Envigado Así como Concejales Como Leo Juan Pablo Montoya Hay una Comisión De don Javier Del patrimonio De la cultura Que viene liderando También el concejal Leo Que seguramente Desde esas Respectivas Iniciativas Que vienen Trabajando ellos Pueden enriquecer Esa iniciativa Que usted tiene Don Javier Entonces la invitación Es a esa A seguir trabajando De la mano De los 17 Concejales Para que juntos Podamos entregarle Este regalo Que merece El municipio Envigado Que merecen Los sindicaderos Entonces Respetuosamente Le hago Esa iniciativa Le hago Esa propuesta Para que nos Invite Y nos Tenga en cuenta En la construcción De ese Proyecto de acuerdo Que usted Va a presentar Rápidamente A esta Corporación Igualmente Como lo mencionaba Ahora uno De los concejales También hay que Tener en cuenta La administración Municipal Al señor Que hoy Hace Resencia En este Reciclo Del consejo Gracias Doctora Juliana ¿Algún otro concejal Ya se interviene Para darle Y eso Hicimos Hace Como 20 días La última Revolución De la comisión Estuvimos En la autoridad Y el doctor González Que aclaró Que esto Es como Para ir Inmitorando Todo el proceso ¿Cómo se va a hacer Eso? ¿Qué es lo que dice Que es lo que vamos a hacer? Debemos cumplir Primero que todo Con las normas Segundo Aplicar el acuerdo Municipal Tercero Hacer esas fiestas No podemos Por eso ya están Proyectadas Para el año 20-23 Ahí viene La documentación Para el año 20-23 Estas fiestas Se van a realizar Pero no vamos a hacer Como cada año Que gastando un mes Para las fiestas Lo hacemos En el chenoma Vamos a iniciarla Hasta pronto termine El 14 de julio La reunión De la celebración De envegar Vamos a pedir Los recursos A la administración Unidmaga Pero en cabeza De la Secretaría De TUR Ella es la encargada Como dice ahí En esos acuerdos De que la Secretaría De TUR Debe Sacar Esas partidas Presupuestales De que se habla Para la realización Apoyadas en el acuerdo Municipal En el artículo Tercero Dice Que el señor Alcalde Hará los traslados Presupuestales Requeridos O sea Que la fiesta Tiene su Su propio Su propio recurso Entonces Hay que simplemente Aplicar Y empezar No dejar Esto paultismo Ahora no El Ministerio Ya nos acreditó Ya nos dio Esa fiesta Esa es la fiesta Que hemos realizado El acuerdo municipal La acredita Y tiene Sus Cuartos Con los artículos Que lo que vamos a hacer Vamos a hacer Las fiestas Del 23 El 23 El 23 Es lo que es Hacer Lo más importante Una sede Para los carrieles Hacer el museo Del carriere Cada carriere Tiene una historia Su carriere Ha sido donado De Jericote Con cuatro carriere De esos Bienes Con su historia Pero hay dos De dos carriere Y los dos Personajes típicos De allá Dentro de esos Guarnieres O carriere Viene la historia De cada De que pasó Con ese carriere De nuestro Entonces El museo Tiene mucha importancia Y hay que darle La rellevarcia Que se merece En este momento Contamos con 54 carriere Donados Y Aquí tenemos Tres De todos Tres carriere Nuevos Para la venta Y para Que vamos a seguir Esto es lo que está Haciendo por carriere Dentro ya El proceso De que las fiestas Para las fiestas De 2023 Tengamos Los carriere Para todos Los que Podamos comprar O los que Pueden comprar Está el de Dama También Y un carriere Que muestra Ahí Que es Todo lo que Cargaban Los carriere Entonces Como le decía Leo Este proceso ¿Por qué no se viene Presentándose Llevar Y hace tanto tiempo? Porque ahí Me van llegando Los documentos Poco a poco Si usted ve Por ejemplo La acreditación De las fiestas Que fue el primero Que llegó Llegó Con el radicado En el año 2020 Y en el año 2021 Llegó La Yo la presenté La Secretaría De Cultura En el mes de septiembre Del año pasado Se pasé Todos los datos Y al señor Alcalde También se los envié En cuanto al señor Alcalde Leo Nosotros David y yo Estuvimos con él Él nos dio el aval Para este proyecto Él está muy de acuerdo Ustedes Ven ahí Que Lo que necesitamos Ahora Es que La Secretaría De Cultura Es la única Que puede ya Entrar Directamente Como es Veretra Me está Realizando Una fiesta Típica Del carriere Como Las presentamos Al ministerio La próxima sección La solicito De la doctora Cuando pueda Quiero mostrarles Que es lo que se va a hacer En las fiestas Del carriere Que es lo que Está proyectado Y Que ustedes puedan Como dijo Juan Es que las fiestas Son de todo el pueblo De todos Aquí en el final El local De Corcareles El patrimonio Somos todos Por eso incluyo Ahí Y le pido Dentro del proyecto Hay un artículo En el cual yo Solicito Que el consejo Municipal No distribuya Se distribuya Con cada concejal Dos en uno O dos eventos Que tenga participación En las fiestas De 20-23 Y con las nuevas Nuevas Nuevos Eventos Que se le Incorpora Nunca ha habido Las carrozas De las De las vereras Vamos a tener En ese proyecto La carroza O por la comparsa Del indicado Juntbol Club También es un patrimonio Nuestro Eso se habla También Tenemos Muchas Muchas Cosas nuevas Dentro de ese Proyecto Fiestas De El Carbiel Eso Se la ha preguntado Luego Lo que yo le decía Y lo que usted decía Ahora Que es lo que hay que hacer Montar El museo De El Carbiel La guarnilería El borrón Realmente Yo por ejemplo Tengo ahí Ahí hay casi Cuatro millones De precios Investidos En estos Pocos carriles A 350 Hay 2 y 3 Y yo voy a Voy a Tener un Scott De 20 30 carriles Y voy a ir Tendiendo Para las fiestas Porque ahora Lo grueso Usted también Me puede ayudar Que necesite un Carbiel Se le finanza Desde el día Y bregar Que el proyecto Avance Pero lo más importante Es Ya tenemos Los elementos Constituidos Vamos a hacer Las fiestas Para 20 Pero vamos a arrancar Desde este año No vamos a esperar A que llegue El mes de De mayo Para empezar a hacer Las fiestas No No volver a Retrasar las fiestas Siempre la fiesta Es el 14 de julio Y el cumpleaños De mi lado Muy En cuanto a La declaratoria Que usted hablaba Ahorita De que El ICO Tiene esa declaratoria Sí Precisamente Dentro de ahora Estas declaratorias Por ley Son muy diferentes A las declaratorias Nosotros vamos Por el conjunto Recuilar Por lo que es Por el Ministerio de Cultura Nosotros empezamos Desde el día Del patrimonio En el instituto Lo presentamos Para hacer El consejo Yo a Bogotá Y allá Donde lo certifican Ese proyecto Se certificó Pasó todos Los 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 Que los niveles Digamos Entonces Si tenemos ya Todas las condiciones Como decía El doctor Ricardo Hay que aplicarlo Simplemente Apliquemos Lo que Lo que tenemos Ya estamos A un paso De lograrlo Entonces yo creo Que porque Esa declaratoria De ley La de Yo personalmente Es una carta Que me dio El Ministerio Cultural Donde dice Que esas declaratorias No son reconocidas Por el Ministerio De Cultura Esas declaratorias Son por ley Ellos Ahí por ejemplo Ellos piden Que el Ministerio Les apoyen No se como Será ya El trámite Terminado A otro Porque también Debe ser Por el Pero Pero por ley Las declaratorias No son Reconocidas Por el Ministerio Y puede Preguntárselo Al Guillermo Es una especialista También Que eso Yo personalmente Pedí Que me mandaran Una carta Porque yo pedí Que qué pasaba Con esa declaratoria Que si yo podía Quedar también Por ahí O también Puedo Quedar por ahí Pero esa no es Reconocida por el Ministerio Es que quiere decir Que la UNESCO Tampoco va a reconocer Esas declaratorias En cambio Nosotros tenemos Derecho Que esta fiesta Con el paso De los años La mandamos A la UNESCO Y nos la reconocer Como patrimonio De la nación De la humanidad Lo único Que lo hizo El Trabajo Estacional Bueno David Dar el paso Que falta Lo acaba de aclarar Y ese paso Que nos lo Dijeron Tiene una mitad El doctor Guillermo Y el doctor Ricardo Yo les decía Ahora Ya está elaborado Desde hace tres años Cuatro casi Y se ha elaborado El acuerdo Municipal Para entrar La licencia De patrimonio cultural Del municipio Está elaborado Ya Lo tiene El doctor David Lo va a presentar Pero yo creo Que primero Debería presentárselo A la Secretaría de Cultura Y luego Traerlo aquí Para que ya Se apruebe O no sé Cuál será el camino Directamente A cabo Con la Secretaría De Cultura De sus labores Viendo Que eso Está correctamente Realmente Él Lo elaboré En base Al de la Semana Santa Para que no tuviera Ningún problema Yo tomé De la Semana Santa Mire Y apliqué A nuestro proyecto Ese acuerdo El proyecto De acuerdo De licencia De cantidad patrimonio También está El de las fiestas Del carnet Y son dos documentos Ya están elaborados Los doctor David Los presentará Doctor 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 Javier Me disculpa Porque lo que está diciendo Es muy interesante Y quiero darle El uso de la palabra Al director Por favor Esteban Para que nos hable Qué valor De la cuenta Con mucho gusto Doctor Buenos días Buenos días Para ser muy concreto Si estás en todos Saludado En su nombre De parte De la Secretaría De Cultura La doctora Verónica Muriel Que nos está Acompañando A través de las redes Sociales Ya que se encuentra En una incapacidad Mérita Bueno De parte Del señor Alcalde De la Secretaría De Cultura Estando a la disposición Por apoyarlo Doctor Javier Romero Es importante También Hacer varias Almedades La primera Es que Quien hace Las declaratorias En el orden Municipal Es el señor Alcalde A nivel Departamental El gobernador Y a nivel Nacional El ministerio Presidente Alcalde El ministerio De Cultura Aunque Conocemos ampliamente Usted ha sido Muy diligente En exponernos La ley 21 39 En la cual El Congreso De la República Adelanta Esta declaratoria De exactación Del carril Estamos Dispuestos A asesorar Y apoyar Todo lo pertinente Como Secretaría De Cultura Y Dirección De Patrimonio Para Exactar El carril En migalento Como se propone También Con el municipio De Jericó Y de ahí Muy importante Como les mencionaba Que podamos seguir Como toda la nota Que está trazada En el decreto 2385 Y las diferentes Normas Que están establecidas Para En materia Contraunión Sobre El tema De las fechas Pues recordar Que hay un comité Organizador Que año Tras año Con excepción De los periodos De pandemias Se han venido Realizando Las fiestas Del carril Me decía A la secretaria La doctora Hace un momento Que ella no veía Ninguna dificultad Pero obviamente Es un tema Para hablarlo Con el señor Alcalde Y con el comité Organizador De hacer un cambio De fechas Para las próximas Fiestas Y de más De tal manera Que se pueda Realizar En el mes De jubil Pero Raticar El compromiso De parte De la secretaria De cultura De la dirección De formación Y patrimonio Por apoyar Y exaltar El cambio Indicado Muchas gracias Muchas gracias Señora Presidente Por su gentileza Simplemente Compartir una anécdota Don Javier Mencionaba ahora Que tenemos Que empezar A trabajar A partir Del 15 de julio O sea El día siguiente El 14 de julio Y eso es verdad Para que no nos Vaya a coger La aurora La anécdota Que quiero compartir Con ustedes Es esta Envigado 25 de junio De 1960 Las fiestas Del camiel Envigado Comillas Esta tarde Se inician Las fiestas Del camiel A las 4 Será el desfile De carrozas Para las 4 De hoy Está programada La iniciación De las fiestas Del camiel En el vecino Municipio De Vigado A esa hora Será el desfile De carrozas Con la presencia De las dos simpáticas Candidatas Blanca Luz De Guía Y Teresita Pineda Un hecho Muy curioso Observado En la mañana De hoy Es el siguiente Sorpresivamente Y en Guapa Porque más grata Fueron instalados Todos con camieles Laburados En Jericó De tal manera Que los Empigadeños Tendrán que Apresurarse A exhibir Los suyos Para no resultar Superados En su propia Localidad Hay mucha animación Por estas fiestas Fuente Archivo histórico De Medellín Fondo Radioperiódico Clarín 1960 Emisión Feliciana Medellín Junio 25 De 1960 Topo 44 Folio 150 Director Miguel Zapata Restrepo Actual director Fernando Verano Entonces Este año 2022 Y en el 2023 No nos vaya a comer La aurora Y no podamos Exhibir Nuestros carriles Muchas gracias Señora Presidente Buenos días Un saludo Para todos Pero bueno No quería Pasar por alto El tema De cómo fue Que el doctor Juan Espinal Y Con Envigado Pues obviamente Reconociera Porque El principio No tenía Ni claro Ni como que Querían Que Envigado Creara con el Protagonismo Que Envigado De carrera Este Tiene En el tema De carrera Y para Esperarse Nos acercó A Carlos Manuel Y a mí Que tratáramos De coordinar Y organizar Porque el proyecto Ya no tenía Listo Y no mencionaba Por ningún Dado A Envigado Creo que Con Leo Lo estuvimos Analizando Y mirando En base A eso Yo le dije Venga Que aquí No es tan fácil Dejar Envigado Por fuera Entonces Me propuse La tarea De hablar Con el De El Centro De Historia Con Carlos Lontoño Gustavo Lontoño De Vigías Diego Veder Sánchez Con Carlos Cabilla Y con El asistente Que él tenía En su momento Este señor Calderón Esteban Calderón Tuvimos Cuatro Cinco Reuniones Y donde Logramos Demostrar Que con Documentos Con Evidencias Con Libros Y Mostrar La importancia Y lo que Envigado Tenía Que buscar Como Protagonista De También Envigado Y así Porque Logramos Él tuvo que Aplazar Creo Que la presentación Para el tercer debate Creo que ya Faltaba Y tuvo que Retrasar Esa presentación Para poder Acabar Incluir Este tema Envigado Bueno Y lo repito No fue fácil De tal manera Que ahí Se hizo Una intervención Grande Porque si no Finalmente La declaratoria De Carri Como patrimonio No hubiéramos Quedado nosotros Allí Yo creo Que ahí Fue un Proceso Que no quería Porque es que Cuando lo tocó Javier Lo tocó Un tangencial Andamos Con Juan Espinalismo Pero no Fue tan fácil Javier Y recuerda Creo que También Yo hablamos Sobre el tema Y Logramos Y lo repito Que quedara Realmente Como es Yo no sé Si de pronto El alcance De lo que se alcanzó A la relataria Quedar En el En el En el En el acuerdo O en la O en la resolución Como tal Si quedó Presentado Pero aquí Nosotros quedamos Por fuera Eso es lo que yo Quería hacer En la notación Señora presidenta Y muchas gracias Por el uso De la palabra Bueno Muchísimas gracias Doctor Javier Yo creo que ya Tenemos Injustración Yo creería Que Una segunda Invitación Al consejo Para que nos Adelante Entonces Lo de las Fiestas De concluir Como es A la secretaría De cultura Que recuerde Todo el apoyo Para que Javier Y todo el tema De carrera Y el con el consejo También Cuente Con ese apoyo Para todo Este tema Muchísimas gracias A usted Doctor Javier Y a todas las personas Que lo acompañaron El día de hoy A Ricardo Juan Pablo Díaz Y a los miembros Del Congreso Municipal De cultura Muchísimas gracias Por estar Aquí presentes Hoy Con doctor Javier A usted Doctora Bendita Y feliz día Para todos Y un hombre De todo el equipo De trabajo Muchas gracias Señor secretario Continuamos con el orden Del día Segundo Lectura De comunicaciones Le informe Señora presidenta Que no se encuentra Ninguna comunicación Tradecada De la secretaría De curso Para hacer Enlevia En el día Del día Continuamos Con el orden Del día Tres Observaciones Y proposiciones ¿Algún consejero Quiere hacer Una proposición Con observación Continuamos Con el orden Del día Señora presidenta Le informe Que se encuentra Agotado Agotado En el orden Del día Se levanta El asesor Y se ponga A las diez De la mañana Diez Porque a las nueve Hay una entrega De un autoconómico Del Cefi De su casa Que ojalá Los concejales Puedan acompañar A las diez De la mañana A las diez De la mañana Gracias Gracias Gracias